¿Qué es el Foro de Jueces de Familia? A través de la integración, la cooperación y la colaboración de los magistrados, funcionarios y agentes judiciales que presten o hayan prestado servicios en el mismo. Reconociendo y respetando la representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires en todos los intereses comunes a todos los órganos jurisdiccionales y sus asociados. Organizan este encuentro las titulares de los juzgados de familia, la doctora María Alejandra Galanti, Ana Rita de Laura y la doctora Silvia Máez, que todavía no está en funcionamiento, falta el edificio, pero la tenemos acá presenta. Abre este acto la señora presidenta del Foro de Jueces de Familia de la Provincia de Buenos Aires, doctora Silvia Monserrat, titular del juzgado de familia número uno de Tandil. Bueno, buenas tardes. La verdad que ver gente parada en este encuentro, más allá de que están sumamente incómodos, y lo siento por ustedes, pero la verdad que a los que empezamos con esto en el 2010, nos da emoción. Nos da emoción, es decir, ver cómo hemos crecido al punto tal que somos más que la capacidad que puede albergar este salón. Quiero antes que nada agradecer a las tres doctoras que han puesto en funcionamiento este evento, y lo digo de todo corazón. Dicen que cuando uno quiere que algo se haga, hay que dárselo a gente que esté muy ocupada. Entonces el foro dijo, ¿cuáles son los juzgados con más alto índice de litigiosidad en la provincia de Buenos Aires en el Foro de Familia? Y Moreno General Rodríguez. Y entonces le dijimos a las chicas del Moreno General Rodríguez que habían sido elegidas para el próximo encuentro. Y cuando digo esto, que nos causa un poco de gracia, también estoy diciendo una verdad. Acaba de subir esta semana, supongo que ayer o antes de ayer, las estadísticas del 2017 del Foro de Familia, y ahí nos encontramos que los dos juzgados de Moreno General Rodríguez tienen 7.500 causas por año cada una, contra el que era nuestro juzgado estrella, que era el de Zárate Campana, que tenía 6.300. ¿Esto qué significa? Significa que el foro de familia, aún con las estadísticas, yo me quisiera saber cómo haríamos para tratar de intentar saber cómo vamos a estar de acá a 5 años, si desde el 2013 al 2017 se han duplicado la cantidad de causas del foro de familia en una proyección que quiero pensar era imprevisible. Porque si hubiera sido previsible, hubieran considerado mayor cantidad de juzgados de familia que los que tenemos hoy. Hoy hay 91 juzgados de familia, 31 han sido creados por ley, y esta es una información que si a alguien le gusta la información, entra en planificación y planificación la tiene publicada. de los cuales 14 aparecen en el librito que ha editado la Corte que se llama Fianzar Justicia, y yo supongo que son los 14 juzgados que tienen jueces con decreto hace más de un año, un año y medio, y que todavía no han podido asumir exclusivamente porque no se han encontrado los edificios para poder instalar los nuevos juzgados. La realidad es que este es un problema que nos supera, que nos abarca y que nos supera, y que nosotros le querríamos dar una respuesta, y para darle una respuesta necesitamos trabajar en conjunto varias instituciones. El foro de jueces de familia se ha reunido con el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios en la Provincia de Buenos Aires, hace muy poco, y hemos convenido que vamos a celebrar un contrato de colaboración entre el foro y el Colegio de Magistrados, y le acabo de proponer al presidente del Colegio de Abogados de Moreno, que también nos interesa hacer lo mismo con Colproba, porque la única manera que podemos tratar de mejorar el sistema de justicia, el servicio de justicia, es si todos los que estamos involucrados en el servicio de justicia, de un lado o de otro del mostrador, sacamos el mostrador y nos ponemos juntos a trabajar. Porque en última instancia uno se pregunta si tenemos que buscar inmuebles, ¿por qué no pedirle al Colegio de Abogados de la localidad o del departamento que nos ayude a encontrar esos inmuebles? Porque los inmuebles tienen dueños y seguramente esos dueños son clientes de algún abogado. Entonces la mejor manera posible es salir a buscar esos inmuebles, porque a la Corte le resulta sumamente dificultoso, de hecho el juzgado de Sala de Campana, que es el juzgado 2 que se pone en funcionamiento, lo ha sido gracias a la tarea que ha realizado el presidente del Colegio de Abogados respectivos. Pero también es cierto de que tenemos que aprender a mirar las estadísticas, porque cuando miremos las estadísticas vamos a encontrar dos cosas. La primera es que hay juzgados que están mucho peor que uno, y yo siempre digo que en esto está muy bueno ver que hay otros que están peor, porque si hay otros que están peor yo no sé de qué me quejo. Y cada vez que yo hablo con la doctora Norci, que está en Sala de Campana, me llama a las 8 y media de la noche y todavía no ha vuelto a su casa, y ya vive en San Isidro y le queda un largo recorrer, yo me pregunto yo de qué me quejo. Si yo estoy a 5 cuadras de mi casa y yo no me quedo nunca hasta las 8 y media de la noche. Entonces aprendamos a ver que hay otros que están peor, y si esos otros pueden prestar un servicio de justicia, nosotros deberíamos prestarlo doblemente o triplemente bien. Porque en última instancia, todo lo que deberíamos quedar siempre, y eso es algo que yo me voy a morir haciéndolo, yo todas las mañanas me levanto tratando de pensar cómo puedo ser mejor que ayer. Yo. ¿Cómo puedo yo ser mejor que ayer? Porque si yo soy mejor que ayer, de alguna manera espero transmitirle a los demás esa motivación de que todos podemos ser mejor que ayer, y que todos podemos tener un país mejor si nosotros que trabajamos con los grupos más vulnerables de la sociedad, prestamos un mejor servicio de justicia del que prestamos. Yo no dudo de la calidad del servicio de justicia que prestamos, pero tampoco dudo que podemos ser mejor de lo que somos hoy. Para eso estamos acá, y para eso hay gente parada, y para eso hemos decidido dedicar este viernes, que parece que estaba bastante bien el clima, a venir a sentarnos acá, y a venir a escuchar, y a venir a aprender. Porque a eso venimos. Venimos a aprender, venimos a escuchar, y nos vamos de acá con algunas ideas para implementar mejores prácticas en nuestro juzgado. Esto es lo que nos importa estimular, que nos pasa a nosotros y le pasa a los demás. Porque los juzgados somos un equipo de trabajo que empieza con la persona que atiende la mesa de entrada y termina con el juez que firma una sentencia, hoy electrónicamente, y mejor ni contemos lo que hemos suspirado estos últimos días, y que hoy hemos hecho catarsis con el nuevo sistema de presentaciones electrónicas. Yo ejercí muchísimos años en la profesión, soy de familia de abogados, y siempre dije que a los abogados nos importaba, no nos importaba cuán importante era la sentencia, a los abogados nos importaba cómo nos atendían a la mesa de entrada. Y cuando a uno le preguntaban si el juzgado funcionaba bien o funcionaba mal, lo primero es que uno contestaba a la mesa de entrada te atiende mal. Y el juez podía ser un erudito, pero si a la mesa de entrada te atendían mal, ese juzgado no tenía una buena imagen en la gente. Y esto es algo que creo que con los juzgados de familia hemos remontado, porque nosotros sabemos de que la gente viene con sus desgracias, con sus preocupaciones, con sus historias, y que nuestra obligación es escucharlos y tratar de ayudarlos, y hacer lo mejor posible. Yo dudo de que una persona que vaya a un juzgado de familia, de una manera o de otra, no se vaya con una respuesta adecuada para poner en funcionamiento su reclamo. Aunque, por supuesto, más de una vez nos preguntamos si nosotros somos una sociedad de fomento, si somos bienestar social, o qué cuernos vienen a preguntarnos a nosotros si podrían ir a otro lado a preguntarle lo mismo que me están preguntando a mí, pero a pesar de todo siempre hay alguien que en el juzgado viene y te dice Silvia, no lo podemos no dar una respuesta. Y eso es lo que hemos logrado y eso es lo que estamos. El foro ha logrado, en poco tiempo, yo diría que en este último año sobre todo, hemos logrado una visibilidad que creo que no teníamos, hemos logrado de que la Suprema Corte considere a estos encuentros de interés y no es menor, yo sé, que para algunos va a significar que puedan pedir viáticos, así que después vamos a ver qué es lo que nos van a pedir para que ustedes lo puedan hacer y esperamos que la próxima vez tengamos que tener todavía un lugar mucho más grande que esto, porque algunas personas a veces no vienen exclusivamente por cuestiones económicas y no vamos a hablar de los sueldos porque vamos a llorar más que de otro lado. Pero sí valoro las ganas con las que vienen, valoro mucho más la energía con la que se va y si yo le digo a la gente que hoy tenemos un WhatsApp, los jueces, que somos 75 y que en ese WhatsApp nos estamos permanentemente comunicados, digamos que en alguna medida somos un fuero diferente, un fuero que hemos logrado aunar criterios, respetando individualidades, porque es el día de hoy que no todos hacemos las mismas cosas de la misma manera, pero sí hay algo que nos obliga y que nos mantiene. Todos sabemos lo importante que somos para la sociedad y por eso pusimos en funcionamiento el foro y por eso este es hoy nuestro encuentro número 28. Les agradezco de nuevo a las doctoras, la verdad que han armado un programa extraordinario y yo me imagino los de San Martín estarán empezando a preguntarse ¿y ahora qué hacemos nosotros? Que vamos a tener que duplicar el esfuerzo porque en última instancia por lo menos queremos emparrar el programa que tenemos, pero la realidad es que les tenemos fe. Sabemos que ustedes van a hacer un programa igual o mejor, porque como yo dije hoy, todos los días queremos ser mañana mejor de lo que soy hoy. Así que que el vigésimo noveno sea mejor que el vigésimo octavo todo un desafío. Muchas gracias y doy un inaugurado entonces. Vamos a hablar el presidente del Congreso de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial que pone a ofrecer a Rodríguez el doctor Eduardo Bartolomé. El doctor es abogado y contador, es titular en la asesoría de incapaces número 2 de Moreno General Rodríguez, miembro del Colegio de Magistrados y Funcionales de la Provincia de Buenos Aires y profesor de Derecho Constitucional y Derecho Político de la Universidad de Moreno. Muchas gracias y bienvenidos al Departamento Judicial Moreno General Rodríguez. Bueno, muchas gracias doctora también por confiar en el Departamento Judicial a través de nuestras tres representantes que participan del foro. estamos esperando que sirva que no sirve a la corte solucione el tema del inmueble para tomar posesión del cargo y empezar sus funciones. Recién hablábamos de los números los números de Moreno son elocuentes si no estoy equivocado cada una de las juezas tiene aproximadamente 72.000 expedientes en trámite y 7.500 y de los cuales un promedio de 600 son causas urgentes de violencia. mi reconocimiento para las dos hoy titulares y bueno si sabes que te espera un largo trabajo pero que vas a estar en el colegio para apoyarte en lo que necesites. Cuando me propusieron que hablé con Alejandra y con Rita esta idea de hacer algo en Moreno del foro bueno el apoyo creo que fue inmediato y la total disposición del colegio es un fuero que Moreno por una realidad social y de complejidad desborda por muchos lados no solo los números sino la complejidad en sí y una complejidad además que se ve agregada yo hoy pensaba en la mañana de cómo fue cambiando esto del año 2007 que estamos en una transición del fuero de familia desde la 13.006 34 que estamos esperando que se queden las cámaras especializadas creo que es un anhelo de todos y es algo que nosotros en la práctica nos damos cuenta cuando determinado expediente cae en una sala que hay alguien que pasó por familia la sentencia es totalmente diferente y no me deja mentir que nosotros cuando un expediente muchas veces decimos bueno ojalá que caiga en tal sala que no vamos a nombrar por supuesto transición incompleta desde el año 2007 parece que fue hace un montón pero hace tres años cambiaron el código un cambio de código civil y comercial cuestión no menor si bien veníamos aplicando yo hablo como primo hermano de ustedes como en mi rol de asesor veníamos aplicando los tratados internacionales y era algo que por ahí estaba un poco más dinámico hubo que hacer una adaptación de todos los escritos de mínimo y de muchas prácticas de audiencia etc a su vez bueno tenemos al licenciado que estamos en otra transición de la ley 26.657 la ley de salud mental que en su momento parecía que faltó un montón para el 2020 pero es pasado mañana tenemos hace pocos días el ejecutivo convocó una comisión para reformar la ley 14.528 la ley de adopción que seguramente va a tocar la 13.098 es creo una comisión muy interesante o sea está convocado el colegio de magistrados de la provincia de Buenos Aires pero sería muy enriquecedor e interesante que el foro también de alguna manera lleve la voz de la práctica ¿no? me parece que bueno es un trabajo que se podría guardar también en conjunto Maxi me decía en convenio yo no sabía de esto hoy había reunión de comisión del colegio de magistrados de la provincia de Buenos Aires y hoy se lanzaba la ley de autarquía del poder judicial que es algo que para nosotros entiendo que resulta muy importante no solo por el tema salarial sino porque también prevé obras de infraestructura mejoramiento de condiciones que la corte pueda acceder a inmuebles más rápido contando con fondos propios y bueno no sé si conocen cómo es el proyecto pero es prácticamente idéntico el que había presentado el doctor Soria con anterioridad no se tocarían muchos fondos más que el resultado de los depósitos judiciales del Banco Provincia no los depósitos el resultado de las inversiones de los depósitos judiciales del Banco Provincia o sea que hoy participó el doctor Marteo Laborde en esto que hablaba la doctora recién del servicio de justicia y de los doblados del mostrador es evidentemente un beneficio no solo para los operadores del servicio de justicia sino también para los abogados en esto de tener más órganos judiciales en mejores condiciones con mejores accesos volviendo a esto que es un poco alambricado y de las reformas contra reformas y cambios permanentes del fuero y del sistema de justicia hace cuatro días que empezamos a usar el token y que estamos viendo el día a día la práctica que es algo que también nos cambia totalmente el sistema de trabajo interno de todas las oficinas judiciales hay un proyecto el Poder Ejecutivo de la Nación armó una comisión para reformar el nuevo Código Civil y Comercial hay un proyecto presentado de reforma del Código Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires y me estoy olvidando de alguna cuestión pero creo que Borges en su imaginación de un cuento un poco rebuscado llegaría bastante menos de lo que nos está pasando en el fuero ante todo este panorama me queda agradecerles como ciudadano y como operador del sistema de justicia desde el empleado el funcionario el perito y a los jueces por el esfuerzo que hacen día a día para sostener un complejo un sistema tan complejo y de tan alta demanda social así que bueno muchas gracias y mi reconocimiento para ustedes bueno me queda la palabra el doctor el reyder es el presidente del colegio de abogados de Moreno General Rodríguez y también es miembro del colegio de abogados de la Provincia de Buenos Aires gracias gracias bueno buenas tardes a todos les agradecemos la presencia es un gusto recibirlos acá en un evento organizado por Moreno General Rodríguez nuestro joven departamento somos el departamento número 19 llevamos 7 años agradecerle a la presidenta del foro la invitación y agradecerle a nuestras juezas agradecerle a nuestras juezas que con un trabajo realmente denodado es admirable lo que hacen como están sosteniendo esta transitoriedad de tan pocos juzgados en Moreno pero que ya llevan muchos años y bueno las vemos que siguen con esa enorme voluntad y esa vocación por poder enfrentar todas las dificultades que tenemos acá en Moreno con la creación y con la llegada de la justicia en nuestras ciudades que estaba tan postergada fue una lucha muy grande y bueno logramos logramos arrancar logramos tener lo poco que tenemos que también es mucho pero seguimos seguimos avanzando permanentemente y bueno esperamos tener pronto nuestro nuestro juzgado de familia número 3 funcionando en General Rodríguez y y seguir y seguir acá estábamos hablando con la presidenta del foro de nuestra disposición nosotros en Colproa decidimos en la reunión pasada presentar un proyecto de ley para crear más juzgados en Moreno General Rodríguez esta es una problemática provincial hay muchos lugares que necesitan evidentemente de más juzgados así que la idea es ver entre todos si podemos presentar más proyectos o unificar o ver con los números que la corte ha publicado ahora las del 2017 y ver bien cuántos juzgados más necesitamos cuánto es el número de causas con las que se puede trabajar y pedir son tiempo para pedir cosas nosotros desde Colproa tengo el honor de integrar la comisión de enlace legislativo de Colproa y bueno en esa comisión caminamos por la legislatura y así logramos lo que parece en un primer momento parecía una cosa insólita que Moreno no tenía cámaras de apelaciones éramos un departamento judicial sin cámaras y bueno lo primero que logramos en el 2016 fue la sanción de nuestra ley de cámaras tan postergada 10 años nos llegó tener nuestra ley de cámaras el departamento desde el 2006 la creación por ley y en el 2016 se completó como podemos imaginar un departamento sin cámaras bueno nos llevó 10 años y en el 2017 trabajamos muy fuerte con la ley de honorarios después de 40 años logramos modificar crear una nueva ley de honorarios con el trabajo y el proyecto que el colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires llevó a la legislatura trabajó y buscó consensos esa ley de honorarios salió por unanimidad en el Senado estamos dando el ejemplo de lo que tienen que ser los consensos los consensos en la legislatura en diputados lo gustó el 90 y pico por ciento de los legisladores y bueno y ahora estamos con nuevos proyectos estamos con la reforma del código procesal civil y comercial me ha tocado coordinar la reforma integral del procedimiento laboral como coordinador y bueno ya estamos en el Senado con ese proyecto que divide los tribunales de trabajo para convertirlos en unipersonales un camino que veo que va a ser largo porque también tenemos cámaras especializadas bueno la teoría y lo escrito pero tenemos que tratar de transformar las realidades de nuestro trabajo y bueno y en materia de familia es urgente e imprescindible la creación de todos los juzgados que hagan falta de todos los juzgados y de todos los órganos que sean necesarios así que estamos a disposición para trabajar juntos y ver en toda la provincia donde están las necesidades hoy tenemos el camino no sé si para lograr que sancionen las leyes pero tenemos las puertas abiertas para llevar nuestras inquietudes a la legislatura para que nos escuchen el ministerio también nos acompaña mucho nos escucha tenemos un diálogo directo así que es el tiempo como para trabajar para proyectar para escribir para hacer cuentas para mirar las estadísticas y para todos los días tratar de pensar cómo mejoramos el servicio de justicia así que nuevamente muchas gracias a todos y a los organizadores a la presidenta y bueno les deseamos muchísimo éxito en esta reunión gracias 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 gracias